Nació para triunfar y alegrar los corazones de todo el Perú Andero Carrera, el pícaro del amor Así como lo querías tú, melodías andinas del Perú Ya llegamos a tu corazón No cuentes a nadie, no cuentes a nadie de lo que pasó, de lo que pasó Guardemos secreto, guardemos secreto entre tú y yo, entre tú y yo Lindos cariñitos, lindos cariñitos, ¿qué es lo que pasó? ¿qué es lo que pasó? Besos y caricias, besos y caricias, nos enloqueció, nos enloqueció Cautivando corazones, inigualablemente, es el canto de Andero Carrera, el pícaro del amor Eres mi locura, eres mi locura, eres mi ilusión, eres mi ilusión Eres la alegría, eres la alegría de mi corazón, de mi corazón Sorpresa de amores, sorpresa de amores, la vida me dio, la vida me dio Y el tiempo perdido, el tiempo perdido, hoy me devolvió, hoy me devolvió Eres el amor de mi vida, yo nunca te olvidaré Por más lejos que te encuentres, siempre te recordaré Eres el amor de mi vida, yo nunca te olvidaré Por más lejos que te encuentres, siempre te recordaré Eres el amor de mi vida, yo nunca te olvidaré Por más lejos que te encuentres, siempre te recordaré Eres el amor de mi vida, eres el amor de mi vida, yo nunca te olvidaré Por más lejos que te encuentres, siempre te recordaré Muévete, muévete Así, así Ese pasito Qué bonito ritmo Estilo con elegancia Mueve la cintura Moviendo la cintura La caderita Nuestra música andina Traspasando fronteras Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cintura